Con el firme deseo de convertirse en matador de toros tras varios años de esfuerzo y entrega, el novillero zacatecano Luis Ignacio Escobedo tomará la alternativa el próximo 7 de septiembre sobre la Plaza Monumental Capitalina durante la primera corrida incluida en el serial de la FENASA 2014. Sí, una recompensa a mi trayectoria, a mi temporada del año pasado, un buen cartel, bien rematado y bueno, pues más que nada agradecido con ellos por darme esta oportunidad, esta opción, esta recompensa a una carrera. Bueno, pues mi mensaje es primordialmente que vayan a la plaza, es un día especial para mí, el cartel es muy bueno, no tiene desperdicio y yo creo que merecemos que la plaza se llene y mi compromiso es salir a hacer lo que hago todos los días, a jugármela, a gustar al público y bueno, pues solamente por ser un día tan especial, pues duplicado. Escobedo habló de manera general lo que ha sido su trayecto, desde su incursión como BCRista. Bueno, pues no sé, ahora lo que siga, pues yo espero más contratos, ahora sí ya puedo vivir de esto, entonces ahora sí necesitamos que haya corridas para poder vivir, ¿no? Y bueno, esperamos que sean en todas las ferias de aquí del estado que me tomen en cuenta, ¿no? En todos sus carteles. Bueno, pues yo estoy, yo debuté en el 2007 como novillero, en el 2006 como BCRista y de ahí para acá, ¿no? Ha sido una carrera con altibajos, algunos años más novilladas, algunos menos. El año pasado fui triunfador de la Plaza México, de aquí de Zacatecas, de Torreón, Guadalajara. Tuve una muy buena actuación ahí y bueno, pues todo eso son, este es el fruto de esas actuaciones que gracias a Dios, bueno, pues se ven ya reflejados, ¿no? En algo. Para B15 Noticias, Julio César Lara.